Para mí es satisfactorio saber que a Valerie le gusta la investigación porque es algo que nos aporta a nosotros como familia para un acompañamiento con ella. Es rico, es alegre acompañarla, es, mejor dicho, son palabras muy ricas saber que mi hija tan pequeña está empezando a descubrir y hacerse preguntas nuevas.